Yo me quedo con el rojo y con el blanco de la sal Porque son colores que me pertenecen Ya tuviera cien palacios que me quedó la humildad Porque ese es el tesoro de mi gente A orillas del Guadalete un equipo centenario Va dibujando el camino a la gloria Todos juntos de la mano lo que hagamos en el verde Tendrá su eco en un trocito de la historia Gracias por tu ese Voy contigo a acabar la muerte Gracias por tu ese Voy contigo a acabar la muerte Con el rojo de la pasión y con el blanco de la fe El escudo llevaremos por bandera Y un castillo de valientes lucharán por defender A su santa madre que es de piel morena A orillas del Guadalete un equipo centenario Grabado a fuego tiene esto en la memoria Todos juntos de la mano lo que hagamos en el verde Tendrá su eco en un trocito de la historia Gracias por tu ese Voy contigo a acabar la muerte Gracias por tu ese Voy contigo a acabar la muerte Gracias por tu ese Yo me quedo con el rojo y con el blanco de la sal Porque son colores que a mi me pertenece Y así y por tu ese Voy contigo a acabar la muerte Y así y por tu ese Voy contigo a acabar la muerte